en la loma de los disparos aquí viene con el lanzamiento Robles conecta elevado hacia el jardín de la izquierda la pelota, está cayendo buena de hit, de un bote supera el muro y esto va a traer la primera carrera del juego para los naranjeros de Hermosillo, doblete de terreno los tragos, un batazo elevado y la pelota va para atrás, allá fue Félix Pérez la bola la ve, la ve y esta lleva las maletas en la puerta va fuera pa la calle Fernando Pérez y estamos revisando ese juego porque son encuentros importantes para los sultanes, de ganar esos rivales compromete más su clasificación el rolling al campo corte por la vía 6-3, cayó el out 27 del juego, victoria para los naranjeros de Hermosillo